Una de las temporadas más esperadas del año. Halloween está a la vuelta de la esquina y es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 productos que puedes encontrar en Dollar Tree. Te presentamos la lista de lo que puedes encontrar en Dollar Tree sin la necesidad de romper tu alcancía para decorar y convertir tus fiestas en un verdadero escenario de terror. ¡Comencemos! Esqueletos de unicent. ¿Qué sería de una fiesta de Halloween sin esqueletos decorativos? Estos son los accesorios que no pueden faltar en tus fiestas y es que se trata de recrear un ambiente de terror capaz de espantar a todos los que visiten tu casa o pasen enfrente a ella. En Dollar Tree encontrarás todo tipo de esqueletos ya sea para colgar del techo, pegar en las paredes o colocar en la entrada de tu casa para recibir a todos tus visitantes. Incluso encontrarás esqueletos de colores brillantes y otros tantos que se iluminan y todo por un precio de 1 dólar con 25 centavos por unidad. ¡Bolsas decorativas de dulces! ¡Dulce o truco! Lo que más esperan los niños y algunos adultos en Halloween es la hora de ir de casa en casa pidiendo dulces. Para eso necesitarás bolsas especiales que se adapten a la temporada. En Dollar Tree las encontrarás por una módica suma de 1 dólar con 25 centavos. En tu Dollar Tree más cercano encontrarás la bolsa de plástico o de tela y cubetas con decoraciones de Halloween suficientemente grandes para contener una gran cantidad de dulces. Los niños estarán felices con estas alegres decoraciones. Calabazas decorativas Al igual que los esqueletos, las calabazas suelen ser una pieza clave en todas las decoraciones de Halloween. Y aunque la tradición dicta que estas deben ser naturales, para efectos prácticos a veces lo mejor es conseguir una decoración lista para colocar en casa. ¿Y qué mejor por encontrarla por un dólar con 25 centavos por pieza y en todos los diseños posibles? Luces y linteras Complementa tu decoración de Halloween con la iluminación perfecta. En Dollar Tree encontrarás luces decorativas en tonos naranjas, morados y amarillos. Además de velas con temáticas de la temporada, a un costo desde un dólar con 25 centavos por pieza. Al visitar Dollar Tree tendrás la oportunidad de conseguir prácticamente todo lo que necesitas para tu decoración de Halloween. Dulces, letreros de bienvenida, velas, bolsas, esqueletos, linternas y cientos de artículos. ¿Estás preparado? Les ha hablado Santiago Guevara para Mundo Now. Y nos vemos en una próxima ocasión. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense. Hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.